Y seguimos en deportes y tenemos que felicitar al segundo equipo de la Levín del Alcañiz porque han sido proclamados matemáticamente campeones de liga tras vencer este sábado a la amistad y digo matemáticamente campeones de liga porque estamos todavía en más de la mitad de la campaña pero quedan cuatro partidos para que acabe la temporada así que yo creo que las felicitaciones son más que merecidas para estos chicos que además lo han hecho muy muy bien desde que comenzó la campaña porque han ganado todos los partidos, nada más y nada menos que 18 partidos Está con nosotros Rubén Fuster, Jorge Tellez, Tomás Rivero y Raúl Villarroya ¿Qué tal? ¿Felicidades chicos? Gracias ¿Qué tal estáis? Muy bien ¿Estáis contentos, no? Sí, sí, hombre, nunca la habíamos ganado Claro, ya ves, el sábado cómo celebrasteis la victoria, el hecho de ser campeones de liga Pues nos volvimos locos y a los delegados y al entrenador a la ducha los dos Los jugadores con ropa también a la ducha y luego salimos al campo con toda la ropa mojada Madre mía ¿Estás contento tú? Sí, mucho Muchísimo, bueno, también está con nosotros el entrenador que algo tendrá que decir, ¿no? David Roca David, ¿qué tal? ¿Valoración de la campaña que han llevado estos chicos? Bueno, pues yo creo que una campaña perfecta, mejor imposible, no solo por el tema deportivo Porque sí que es verdad que con 18 partidos ganados de 18 posibles se ha trabajado muy bien Pero luego hay que destacar también la deportividad que han tenido y que se lo han pasado muy bien Durante el tiempo que llevamos de temporada y que espero que siga así hasta el final Que aún queda la copa y quedan cuatro partidos de liga, por lo tanto quedan algunas cosas que hacer A ver, a mí ayer me dieron algún dato que me sorprendió bastante Y era que en todos estos partidos, en los 18 partidos os habían metido 14 goles Pero es que vosotros habéis metido más de 100 goles Sí ¿Eso cómo se hace? A ver Pues jugando en equipos yo puedo conseguir todo A ver, Jorge No, Jorge eres tú Ah, vale, Jorge eres tú Tomás Pues trabajando en equipo, como dice Jorge, trabajando en equipo es lo que se consigue todo Sí Y también buen trabajo de la delantera que chuta mucho y acierta y también una defensa muy acertada en los cortes de balón Sí O sea, entrenar muchísimo y hay algún secreto más? A ver, ¿qué meriendas tú? Pues yo suelo merendar nocilla, porque me da fuerza para el lente Yo dos tostadas con mermerada y mantequilla Ah, bueno, azúcar, azúcar para el cuerpo, ¿no? Sí Bueno, y desde bien pequeñitos que estabais bien entrenados, ¿no? Sí A ver, tenemos también, que quiero saludar al coordinador del fútbol base, que es Ángel Espejo que también está aquí de pie y tenemos que preguntarle a ver qué tal os ve a vosotros Ángel, acércate más al micro que si no, no te van a escuchar Pues es que tienen mucho futuro estos chicos Menuda cantera Muchísimo En Alcañiz, bueno, creemos que estamos trabajando muy bien la cantera Sí Y ya no solamente en temas deportivos, sino en una educación integral, ¿vale? Porque tenemos el reto verdadero de educarles y no solo en materia deportiva, sino hacerles buenas personas Claro, bueno, el objetivo ahora, ¿cuál es? Bueno, pues el objetivo es, por supuesto, ganar los cuatro partidos que quedan porque creo que no lo ha hecho nadie pero sobre todo que sigan comportándose como se están comportando en el campo que están dando ejemplo también de deportividad Somos un equipo que nos han sacado solamente una tarjeta amarilla es decir, que no solo en temas deportivos, sino en temas educativos estamos también arriba Y luego pues la copa también tendremos que jugarla y espero que también la consigan pero claro, eso ya es más lejano Primero acabar la liga bien y que sigan trabajando igual Claro, bueno, pues esa es la línea que hay que seguir, ¿no? A ver si os venís muy arriba, muy arriba y para cuatro partidos que tenemos baja el nivel, ¿no? No, no, no No va a bajar Vamos a ganar todos Si seguimos trabajando en equipo, yo creo que no bajamos Dos son muy difíciles, pero... A ver, ¿quiénes son los difíciles? Son Agustín y Tebo Sí ¿Son más difíciles? Sí Pero ya les habéis ganado Sí Entonces, eso está hecho Eso está hecho Bueno chicos, pues a por las 22 victorias Enhorabuena de nuevo Muchísimas gracias por haber venido Y que sigáis así, de bien ¿Vale? Muchísimas gracias por haber venido a todos aquí a la radio Y un fuerte abrazo pues para todos Para el resto de compañeros del equipo y del club Del Alcañi Club de Fútbol también, ¿vale? Muchísimas gracias Pues nosotros así nos despedimos Llegamos a las 2 Mañana volvemos con más programa a las 12 y media Que terminen de pasar un feliz día Hasta mañana, adiós